Bueno, aquí estoy en el río La Plata, vea. Estoy aterrado acá en este sitio llamado El Tronco, donde uno se tiraba allá, donde está ese árbol. Pero mire, esto está bajito, bajito. Mire, esto aquí, uno lo puede pasar a pie, le llega a pasar a las rodillas. Antes que uno no podía ni pasarlo, casi nadando, de lo caudoloso que era. Yo no sé qué está pasando con el río La Plata, vea. Y ha llovido harto también, y vea, está seco, seco. No sé qué estará pasando, vea. Ahí se ve la tierra, vea, la arena. Uno venía aquí a pescar y sacaba harta sardinas. Cuchas y de todo, pero no, mire, qué tristeza. Me va a aterrado este río, de lo seco, seco que está. Y estos días que ha llovido, no sé por qué está así de seco. Se nos está acabando la avena, la avena de nuestro municipio de La Plata, vea. Bien, no sé por qué está así de seco, se puede empezar. Después sembrado, espero ap� Mar y me vemos. Fui.